Hablamos de Independiente Medellín que podría jugarse lo mejor de este semestre en este partido de vuelta de la gran final de la Copa Colombia frente al Junior de Barranquilla. Ese partido que será mañana a las 7 y 10 en el Metropolitano tendrá algunas novedades en el Poderoso de la Montaña. Una de ellas es la convocatoria, por lo menos la concentración de Juan Fernando Quintero, quien no jugaba desde el pasado 18 de octubre cuando se lesionó precisamente en el juego de ida de la final de este torneo. Coloquialmente se ha dicho que Medellín ha jugado cada uno de los últimos partidos en liga como una final para garantizar su clasificación. Lo cierto es que frente a Junior sí será así, pero por Copa Águila y el equipo antioqueño tendrá la oportunidad de salvar el semestre anticipadamente. Seguimos pensando en la liga y ya volteamos la página para empezar en Junior, tenemos que ya trabajar en ese partido y hacer el último esfuerzo porque es un partido, es una final, como tal se tiene que jugar. El favoritismo ha sido descargado sobre Junior gracias a su nómina y el juego mostrado en las tres competiciones en las que se encuentra actualmente. No sé si ellos se sientan favoritos, no sé si por su juego o la prensa lo haga favorito, pero nosotros sabemos que va a ser un partido muy difícil donde ellos van a querer ganar en su casa. Precisamente esa podría ser un arma a favor de Medellín, pues la presión estará en el conjunto barranquillero que quiere coronarse campeón ante su público. Sabemos que ellos tienen hombres importantes, pero nosotros también tenemos hombres importantes, hay que pararnos bien, respaldarnos bastante. Creo que allá por el clima tenemos que estar bien resguardados y saber aprovechar cualquier espacio. La gran final de la Copa Águila está pactada para este miércoles a las 7 y 10 de la noche en el Estadio Metropolitano de Barranquilla.